Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta, la semana 49 de 2019. Recuerda leer cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com, el cual encuentras en Google en primer lugar a nivel mundial cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Si deseas recibir en tu teléfono móvil o celular el enlace diario para leer nuestro horóscopo, suscríbete a nuestro grupo de WhatsApp. A continuación te explico cómo hacerlo. Es sumamente fácil. Ingresas a nuestro sitio web Arcanos.com y aquí donde ves los iconos de las redes sociales más importantes de Arcanos.com, el famosísimo icono de WhatsApp. Púlsalo, pero sobre todo lee las condiciones para que te enteres cómo funciona el grupo y qué puedes esperar de él. Además, por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda que ser primeros no es casualidad. Comenzamos esta sesión para Tauro, semana 49 de 2019. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Demasiado conflicto, demasiada desunión, demasiada falta de voluntad para llevar la relación que, si no se controla, puede desencadenar en ruptura. Mucho cuidado con esto y puede además que se trate de una situación que viene desde hace tiempo. Hay que corregirla ya. ¿Qué nos dicen al respecto los dados georúnicos exclusivos de Arcanos.com? Esto, según todo indica, es un problema de comunicación por una parte y por la otra, un problema de sensación de abandono, sensación de que la pareja no estuvo ahí para uno, en fin. Esto es algo que duele, que hiere y se tiene que arreglar. Hombre de Tauro, amor, parejas. Lo más triste de esto es que quizá sean cosas de las que en su momento no te diste cuenta. Esto también es lo que más le duele a tu pareja, que están juntos y tú como que estás en tu mundo, en tus cosas, inmerso en tu circunstancia y no te percatas de toda la, de pronto, tragedia que puede estar ocurriendo en el otro lado. Bueno, esto, la verdad, es imperdonable, ¿no? Porque si tú te pones en su lugar, te pasaría exactamente lo mismo. Y, sinceramente, es lamentable que sea así porque son una pareja que tiene todo para llegar a una situación de plenitud, de felicidad, algo inigualable, incomparable. ¿Qué hacer? Bueno, puedes corregirse y ya está. Mujer de Tauro, amor, parejas, ha habido muchos reclamos de tu parte. De pronto, airados incluso. De pronto, altisonantes. Y acá se ve además, pues, que pasas de una situación a la otra, de un estado de furia, un estado de tristeza profunda. En fin, esto como está, no hay quien lo controle, no hay quien lo tolere. Ni tú ni tu pareja. Por lo tanto, pues, hay que decir, hey, hasta acá llegamos. No podemos continuar así. Tenemos que hablar. Y de manera definitiva. Porque, de lo contrario, pues, continuar así es hacerse más daño. Y no queremos llegar a una situación en la que esto se escape de control por completo. Aún hay espacio para negociar. Aún es posible lograr algo. Pero para ello, ambos tendrán que poner de su parte. Trabajo para los que ya tienen uno, para los que ocupan ya un puesto en alguna organización. Mucho cuidado, porque ese puesto está en peligro. Y no por ineficiencia, sino parece por un problema en el trato personal. De pronto, ciertas actitudes, obstinación, de terquedad de tu parte. Y en algo que todo indica, no tendrías la razón. Entonces, hay que deponer estas actitudes. Y sobre todo, no hay que tener, pues, la, digamos, actitud de que tu palabra tiene que ser última y final. De que cuando tú dices algo, pues, los demás callan, los demás acatan, los demás aceptan. No. Eso no te va a funcionar en ninguna parte. Máxime, como digo, si además no tienes la razón. El problema aquí es que alguien en quien no confías, alguien a quien no le das crédito, alguien a quien incluso pareces no valorar, sería quien precisamente diga todo aquello que expone tus errores, que expone tu visión equivocada de las cosas. Esto, por supuesto, te hará, pues, montar en cólera, ¿no? Porque, ¿cómo esta persona que no está a mi altura va a venir a decirme a mí que las cosas no son como yo creo? Bueno, pues, siempre hay una primera vez. Y esta sería la primera. Tiene que ser la última. Eso depende de ti. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Y si vamos como vamos, la verdad, la soledad de pronto nos va a seguir acompañando. Y sería realmente lamentable porque oportunidades no te van a faltar. Por el contrario, podrían hasta sobrar. El problema aquí es que pareces, pues, haberte quedado pegado o pegada, según corresponda, en el tiempo. En una situación que, en su momento, pues, fue feliz y tú crees que nunca más nadie te dará lo que esta persona te dio. Bueno, eso siempre es discutible. Eso siempre es relativo. Yo lo que te digo es que hay opciones. Depende de ti tomarlas o no. Hombre de Tauro, amor, solteros. Te sientes triste, apesadumbrado, porque esta relación del pasado, pues, ya no es más. Ya no tiene vigencia, ya no ocurre nada entre ustedes. Pero creer, pues, que nadie más te puede dar lo que esta persona es, como mínimo, injusto. Porque hay personas valiosas en el mundo, por supuesto que sí. Obvio que no podemos comparar a nadie, pero yo veo que tienes hasta, oye, para elegir. Entonces, restringirte a ti mismo de este modo, que al final lo único que hace es generarte una tremenda infelicidad, un vacío, ¿vale la pena? Yo creo que no. Dale una oportunidad al resto del mundo de demostrar que pueden llenar tu vida. Mujer de Tauro, amor, solteras. Nadie gana, nadie supera a esta persona, nadie siquiera le llega, pues, ni a la suela de los zapatos. Bueno, de pronto estás exagerando porque valores tiene. Eso es innegable, es indudable, pero, oye, yo creo que no es para tanto, ¿ah? O sea, tenía sus defectos también, que hayas sido feliz, no te lo niego, no te quito eso, pero hay que tener un poco más de objetividad aquí, ¿no? Y además te digo que hay una persona amiga que te puede presentar a otra gente. Puede, a través de esta persona, generarse en tu vida una serie de situaciones que estarían muy cercanas a la felicidad también, ¿eh? Así que, atrévete a salir, atrévete a mostrarte, atrévete a esperar que el mundo te ofrezca lo mejor. Dinero, negocios, finanzas. Después de una época realmente complicada, con pocos resultados, con escasas ganancias, todo comienza a cambiar para ti. Ahora verás como incluso una serie de opciones que no se manifestaban, que estaban ahí como detenidas a la espera de que algo pase, pues todo ahora se reactiva, todo está más vivo que nunca, por lo que cualquier visión fatalista hay que descartarla de inmediato. Lo que veo, eso sí, es que esto que se dará tendrá que encontrarte preparado de alguna manera. Todas aquellas malas prácticas que ya conoces, no nos engañemos. Eres consciente de todo aquello en lo que fallaste en su momento, pues todo eso tiene que ser descartado. Porque esta nueva situación, que será tremendamente buena para ti, será además de otra naturaleza, como con cero tolerancia frente al error, frente a los fallos. Y al respecto, tendrás que tomar decisiones. Hay gente que, yo te digo, ya no debería formar parte de tu proyecto, de tu emprendimiento. Puede ser doloroso, pero hay que entender quién es una carga y quién es un apoyo. Eso también tendrá que estar a punto. Así que, hay que limpiar la casa, para que todo lo que venga, funcione a las mil maravillas. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se les añora. Y puedo entender por qué, porque aquí sale pues un gran amor, una cosa intensa, una cosa enorme. Pero, ya es pasado y eso no volverá a tu vida nunca más. Porque además, esta persona no solamente ya pasó de ti, sino que, oye, hay que ser honestos con ciertas cuestiones, ¿no? Aquí, esta es la clásica situación en la que uno, pues, endiosa a las personas del pasado, les pone un pedestal que no merecen. Se olvida uno de los defectos, se olvida de los problemas y se queda con lo mejor que ese recuerdo distorsionado nos da. Hombre de Tauro, amor, exparejas. Efectivamente, has borrado de tu recuerdo todo lo malo y te has quedado con todo lo bueno. O sea, ha habido aquí un filtro tremendo. Pero, la verdad, es lo que es y, por otro lado, esta persona puede que incluso ya esté con alguien. No te cierres entonces, ábrete a todas las posibilidades que la vida te hará, que no serán pocas, ¿eh? Mujer de Tauro, amor, exparejas. Algo te retiene en cuanto a esta persona. Algo no te deja avanzar y ese algo parece ser un recuerdo que es permanentemente alimentado por una persona que tiene vínculo con ambos, ¿no? Una amistad común, en fin. Alguien que está ahí y que a veces incluso el solo verle te hace recordar. Y ese es un tremendo problema. Deberías comenzar a cortar incluso la relación con esta persona para evitar seguir atada a este pasado que no te da nada ni te dará. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y están buscando reinsertarse en el mercado laboral. Pues parece que esta semana, cuando menos, no habrá resultados positivos, no lo que tú esperas. Sobre todo además porque hay que reconocer que no estás buscando tanto como debieras. No estás haciendo todo lo que la situación exige. Y esto porque, bueno, se entiende, estás en este momento pues enfrentado a una serie de circunstancias pues no gratas. Imagínate quién quiere estar pues sin empleo, sin sustento. Entonces, hasta cierto punto no se te puede culpar por esto. Pero hay que comprender que uno, llegado al caso, pues tiene que reaccionar. No te puedes dar el lujo de estar permanentemente sintiéndote mal y sintiéndote preso por una serie de circunstancias que te sobrepasan, que te superan. Está muy bien, está muy bien. Date el lujo, quizá un día, dos, no más. La lucha continúa. No puedes desmayar. No te puedes rendir. Yo veo que si sales de esta situación en la que tú mismo te has puesto emocionalmente hablando, la cosa puede mejorar. Incluso hay alguien que puede detectar algo bueno en ti y te puede dar una oportunidad. Pero tendrás que levantarte y seguir andando. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. A continuación te explico qué hacer si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Vamos a compartir ahora algunos de los comentarios recibidos esta semana. Bueno, Elisabeo, aplausos. María Jesús, gracias y emoticonos. Magda, saludos. Adalid Lara, como siempre, muy certeros. Muchas gracias por eso. AJ, tome su like. Buen hombre. Está divertido ese. Muchas gracias por el like. Noelia Marleta, gracias. Muy amable. Bueno, gracias a ti por escribir. Ingrid Almonte, muchísimas gracias. Excelente. Muy amable. Rita Orozco, gracias Stuart. Eres genial para decir las cosas. Muchas bendiciones. Siempre te veo. Muchas gracias. Bendiciones también para ti. Fabri123, gracias por todo. Eres el mejor. Me ayudaste mucho. Muy amable por tus palabras, Fabri. Adriana Peralta, eres excelente Stuart. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias. Bueno, aquí Jocat, mil gracias. Bueno, agradece. Gracias por eso. Sandra Muñoz, muchísimas gracias Stuart. Gracias por ayudar a mi esperanza a ser feliz. Supongo que Esperanza es una persona vinculada con ella, ¿no? Bueno, ayuda a su esperanza. Bueno, a que sea feliz. Bueno, bueno. Gracias. Dios bendiga tu trabajo con tanto amor, tanta dedicación para nosotros. Un abrazo con Jesús, amigo. Es maravilloso encontrarte día a día y hablar contigo emoticonos. Bueno, muy amable por este mensaje tan emocionado. Ada Suárez, Stuart. Hola, bonito mensaje. Amor pareja. Super wow. Gracias. Bendiciones para ti. Bendiciones también para ti. Muchas gracias por tus palabras. Efraín Olvera, qué consejos tan acertados. Sí, paciencia. Mucha paciencia y prudencia. Gracias Stuart. A ti por escribir y por tus palabras. Rosario Mesa, buenos días. Muy acertado. Bendiciones y un abrazote. Muchas gracias. Bendiciones también. Nicole SP. Ja, ja, ja. Cierto. Y un emoticono de ok. Muchas gracias por tus palabras. Aunque siempre con el ja, ja, ja. Nunca sé bien qué hacer. Supongo que risa nerviosa. Luego aquí Alberto Pérez. Como toda la vida, super acertados. Bendiciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias por tus palabras, Alberto. Perfecto. Bueno, ahora también algunos comentarios de Facebook. Aquí en vídeos anteriores. Pero la gente sigue comentando. Mirta Beatriz Rolón. Me gusta mucho. Soy de Argentina. Gladys Sánchez, buenas noches. Soy Géminis. Quiso decir. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Soy de Río Negro. Río Negro creo que es una zona de Argentina también. Muchas gracias por escribir. Aquí Marta Cecilia Honores Jaramillo. Saludos de Tumbes. Bueno, saludos de Tumbes. Una zona del norte del Perú. Aquí Carla Lisbeth. Mándame tu número de WhatsApp. Quiso decir. Para ver todos los días mi horóscopo Virgo. Bueno, ya estoy diciendo cómo suscribirse a nuestros grupos de WhatsApp. Aquí Isa VG. Empecé hoy. Me encantas y cómo me relajas. Ah, mira. Qué interesante. Bueno. Celebro relajarte. Y muchas gracias por ser nueva en el canal. Bienvenida. Bueno, aquí Gregorio García. Agradece. Muchas gracias. Gracias también. Verónica Carreño Núñez. Super. Gracias. A ti las gracias por escribir. Aquí Mina López ha escrito en la recomendación 5 estrellas que dejó hace mucho tiempo. Marta López. Dice. Este Nino es muy bohito. No sé bien qué quiso decir. Ni sé quién será Nino. Bueno, aquí Juan Carreón. Que quiere saber de Virgo. En fin, se le envía el enlace respectivo. Aquí un vídeo antiguo también. Mari Martínez. Dice. Hola. Yo apenas empecé a seguir esta página. Soy de CD Valles. No sé dónde quedará. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Mabel Córdoba Mondragón. Bueno, agradece y nos informa de qué signo es. En fin, son algunos de los comentarios que ustedes dejan. Muchas gracias por todos ellos. Y ya nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Y recuerden, las predicciones 2020 están en plena elaboración. Pronto las publicaremos. También nuevos rituales para recibir el año nuevo. Estén atentos. Muchísimas gracias.